En esta fiesta de fin de año es un buen momento para hacer un balance de todo lo que nos ha sucedido. Cosas buenas, cosas malas, alegrías, tristezas, pero sin lugar a dudas, al momento de levantar nuestras copas, pensemos que vamos a tener una provincia mejor, que podemos estar mejor, que aquellos sueños que teníamos pueden ser realidad. Cuando se reúne la familia, se juntan los hijos, los nietos, los abuelos, son momentos de alegría, son momentos de balance, pero también son momentos de renovar la fe y la esperanza, que cuando levantemos nuestras copas, pensemos y desiemos que tengamos un río negro en paz y un río negro con trabajo y pleno crecimiento. ¡Feliz 2014! ¡Feliz 2014!